hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en esta serie del grinch y vamos a hacer una pluma yo aquí tengo esta ya forrada con un alambrito y esta la voy a reutilizar tengo aquí una bolita de unicel perdón tengo aquí una bolita de aluminio un poquito aplastada que no esté muy ahora sí que no sea una esfera sino que sea aplastada y yo voy a utilizar estos ojitos 3d que va a ser este modelo en verde ya tenerlos aquí afuera voy a utilizar estos y voy a utilizar pasta en color verde pero la quiero más amarillita entonces yo tengo esta pasta de aquí y lo que voy a hacer es ponerle color amarillo ya ya le había puesto anteriormente pero la quiero todavía aún más amarillita ya aquí tengo mi pasta pueden ver ahora lo voy a reservar un poquito y me voy a traer pasta blanca vamos a amasar hacer una bolita una tira larga me voy a traer color rojo voy a amasar y voy a hacer unas tiritas no muy delgaditas unos cilindritos pequeñitos y lo que estoy haciendo es ir poniendo las tiritas hacia lo largo de mi tira blanca y a extender y así es como vamos a tener ya hechas bufandas que es como que de lo que más se usa con el grinch esto no se va a desperdiciar obviamente vamos a guardar acá un ladito y nos traemos nuestra pasta vamos a tomar una porción vamos a forrar como que Ha季 y vamos a con el mismo dedo vamos a estudiar hemos costado o para a sacar así como un piquito en esta parte con un cuchillito vamos a hacer una pequeña línea aquí y en la boquita le ponemos pegamento una puntita o sea una nada para ponerle los ojitos y un poquito de este otro y vamos a texturizar de enfrente y de la parte de atrás tomamos un poquito más de pasta y aparte de otro poquito y esta la vamos a guardar porque no quiero que se me vaya a secar vamos a amasar hacer una bonita una gota y la aplastamos de aquí de la parte de abajo nos traemos la pluma le vamos a poner pegamento en el alambre y alrededor un poquito aplastamos un poquito así de esta manera y vamos a texturizar de abajo hacia arriba aquí se puede ver el alambre eso nos va a ayudar ahorita le ponemos pegamento aquí en la parte de arriba nos traemos nuestra cabecita y vamos a aplastar aquí vamos a posicionar y con un acocador vamos a nos ayudamos para darle profundidad quitamos el exceso de pegamento voy a quitar la línea y también la boquita porque se me hizo muy abajo sin ningún problema la borramos con una toallita húmeda ahora sí de esta parte vamos a unificar la pieza haciendo este movimiento ahora sí vamos a hacer una pequeña línea aquí en esta parte y la boquita aquí a un ladito de esta manera pero no muy grande pequeñito y mientras esto le vamos a poner pegamento aquí arriba de los ojos y en la puntita de la nariz ahora nos traemos el color de verde más oscurito hacemos una gotita lo ponemos así otra gotita hago unas rayitas en la ceja y con una bolita bien chiquitita vamos a ponerle aquí en la punta de la nariz vamos a juntar todas estas pedacitos que hice tiritas gotitas y le puse pegamento aquí en la parte de arriba y le voy a poner el pelito de esta manera ok ahora nada más en lo que es la parte como del cuello le pongo pegamento le traigo mi tira que hice corto una partecita la voy a poner la voy a le voy a dar como forma y la voy a poner como alrededor nos ayuda a tapar uniones y a darle más movimiento a la parte así fue como nos quedó nuestra pieza del día de hoy espero que te haya gustado y servido ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo ahora sí nos vemos en la próxima bye